Tener un premio Nobel no te hace mejor o peor científico, y prueba de ello fue la física austríaca Lisa Meitner. Para empezar, ella fue la segunda mujer en la historia en obtener un doctorado en física, además de que sus investigaciones fueron vitales para el descubrimiento del elemento químico protactinio y nada más y nada menos que de la fisión nuclear. De hecho, fue Lisa y Otto Fritsch quienes nombraron fisión al proceso de obtener núcleos atómicos menos pesados a partir de uno choncho como el uranio. A pesar de que fue nominada al Nobel de Química 19 veces y al de Física 29, los machitos de la Real Academia de Suecia nunca se lo otorgaron. Sin embargo, creo que es más chingón tener un elemento, el Meitnerio, y dos cráteres espaciales, uno en Venus y otro en la Luna, con tu apellido por la eternidad.